Y ayer va Che, ¿no va a hacer otra gola? ¿El Fuego? Es la última ¿Cómo la última? ¿Qué pasa en una? Marcelo Le ganaste el concurso de Barbazas y le ganaste a mi papá ¿Viste? Mira que tú vas a parar, pudo Cuidado lo que hacemos Tenemos la casa empujada ¿Dónde es? No sé, bien ¡Esta, la gota en la boca! ¡Ah! 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 ¡Tiene que ser la madera! ¡Desdese! No se ve nada más. ¡No se ve nada más! ¡Oh, Jumita, alegra! ...en todos las manos. ¡Jajaja! ...asabas de negro. ¡Suscríbete al canal!